Te siento contento por la mañana Disfruto al verte Me gusta estar contigo Te doy un abrazo Un beso, una sonrisa Te expreso mi afecto Comparte tú lo mismo El amor se multiplica Y a todo nos salpica Contagia tu alegría Exprésate El amor se multiplica Y a todo nos salpica Contagia tu alegría Exprésate Siento tu cariño Cuando me abrazas Me gusta estar contigo Me siento tu amigo Contemos a otros Como nos sentimos Es emocionante Cantemos todos juntos El amor se multiplica Y a todo nos salpica Contagia tu alegría Exprésate El amor se multiplica Y a todo nos salpica Contagia tu alegría Exprésate Exprésate El amor se multiplica Y a todo nos salpica Contagia tu alegría Exprésate El amor se multiplica Y a todo nos salpica Contagia tu alegría Exprésate Exprésate Contagiala Exprésala Disfrútala Contagiala Exprésala Disfrútala Contagiala El amor se multiplica Y a todo nos salpica Contagia tu alegría Exprésate El amor se multiplica Que a todo nos salpica Contagia tu alegría Exprésate